Si lo que estás buscando es eliminar grasa, tornear tus músculos, eliminar la flacidez, entrenando en casa y con el peso de tu propio cuerpo lo puedes lograr perfectamente. Hoy vamos a hacer una rutina para fortalecimiento del abdomen, donde no necesites ningún tipo de equipo. Bueno, una alfombra, un tapete, un mat para apoyarte y más nada. Son seis movimientos que vamos a hacer tipo circuito. Si eres principiante lo haces dos veces, si eres intermedio tres y si eres avanzado cuatro. Vamos a entrenar duro. Vamos con todo. Comienza con una posición de plancha, alineando los hombros con las muñecas, las palmas de las manos bien abiertas, las piernas extendidas, te apoyas sobre los dedos de los pies. El abdomen debe estar contraído en todo momento. Flexionas una rodilla y extiendes la pierna y te vas moviendo de un lado para el otro rápidamente. Te acuestas boca arriba con los brazos en posición de guardia, las rodillas flexionadas. Entonces, el movimiento es elevando el torso, apretando el abdomen en todo momento, porque recuerda que esa es la zona que estamos trabajando. Estiras los brazos hacia el cielo, vuelves a la posición inicial y sigues con tus repeticiones. ¡Suscríbete al canal! Aquí la posición es igual que el ejercicio anterior. Lo que va a cambiar es el movimiento de los brazos. Se llama butterfly porque los movimientos son como de mariposa. ¡Suscríbete al canal! Posición de plancha básica con los brazos extendidos. La rodilla va hacia el codo del brazo contrario. Una vez ahí, elevas el glúteo y haces una contracción del abdomen. Lo aprietas bastante, vuelves a la posición inicial y cambias de pierna. Te acuestas boca arriba y colocas las manos debajo de los glúteos para proteger tu zona lumbar, que es la parte baja de la espalda. Las piernas lo más extendidas posible. El movimiento consiste en ir de un lado al otro haciendo un semicírculo, pero con movimientos cruzando los pies uno sobre otro. Arrancas con una posición de pierna. Arrancas con una posición de gateo, pero vas a elevar las rodillas y apretando el abdomen. Una vez que estés con las rodillas suspendidas y en esa posición, comienzas a elevar los pies como si estuvieras trotando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!